Vamos a hablar de Julio Iglesias, que hace mucho no sabemos de él. Hablando de colágeno. Ya se viene, ya se viene. Ya se vienen los memes. Ya se vienen los memes. Mata poco. En minutos nada más. Porque habían surgido algunas versiones de que él no estaba en su mejor estado de salud. Ah, no. De que por eso había dejado de hacer shows. Hace muchos años que él ya no se presenta en los escenarios. Además, no da muchas entrevistas. Y entonces empezó como a generar un rumor de que él estaba en silla de ruedas. Que no podía siquiera hablar. ¿Ochenta y pico? ¿Ochenta y pico? ¿Ochenta y tres, creo, por ahí? ¿Ochenta y tres? Sí, ochenta y tres. Pero con una dificultad en física. Exactamente. Bueno, recordemos que él a los 20 años. Tio un accidente terrible. Ah, y así todo hasta con el Real Madrid. Sí, exacto. Su carrera de arquero en el Real Madrid venía como en un momento muy prometedor. Tiene el accidente a los 20 años. Queda prácticamente en silla de ruedas durante cuatro meses. Ahí deja su carrera futbolista. Pero actualmente, ¿cómo está Julio? Él tuiteó, o sea, en realidad es un posteo de Instagram porque dijo, basta, están diciendo una cantidad de cosas. Pero quienes dijeron es, por un lado, el Puma Rodríguez, que es su amigo y lo fue a ver. Ahora está así. Y Mateico también le escribió. Mirá, este es el posteo que hizo. Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud. Les diría que estoy de puta madre. Pero para la gente que me quiere de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara escribiendo mis memorias. Y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. ¿Cómo se puede ser tan malintencionado y acumular tanta maldad? Esta foto apenas tiene unos días. El bigote es mío. Me recuerda mucho a mi padre. Me gusta el bigote. Muchas gracias. La foto está bárbara. Está bárbara. Está bárbara. Lo cierto es que hay un mensaje que se había viralizado también porque el muñeco Mateico le había comentado un posteo y le decía, amigo, ¿cómo estás? Contéstame. Se sabe que ellos son... Escribí la guantá. Escribí la guantá. Si no le escriben el muñeco estamos complicados. Claro. Hay algunos que dicen que es cierto. Pero si le escribía públicamente. Mucha gente no revisa los comentarios. Sí, tampoco lo vemos tan de redes ni que le interese tanto a él comunicarse. Escribí la guantá. Escribí la guantá. Escribí la guantá. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Está bien. Estaría bien. La realidad es que algunos todavía siguen afirmando que no está en un buen estado de salud, que de hecho su espalda es lo que ya lo limita para subirse a un escenario y que está en cerradas. Veremos, él desmintió completamente. Sí, sí, sí.